Hola Hilda, ¿cómo estás? Oye Hilda, me estoy dando cuenta que tienes mucha información que estás utilizando el tema de WhatsApp y lo más probable es que si le mandas a mucha gente en algún momento te van a bloquear. A lo mejor no has llegado a la cantidad de gente sugerida. Son hartos, eso sí, pero siempre es bueno tener algo entre manos. Te explico rápidamente, nosotros ya llevamos tiempo, ya llevamos varios años haciendo páginas web a las personas, pero te voy a decir algo. Las páginas web no sirven así por sí por solas. Esta es nuestra plataforma que nosotros tenemos. La hacemos junto con toda mi familia y un par de sobrinos. Tú puedes ingresar a ventas13.com. Aquí aparece por qué una persona debe tener una página web. Aparece harta información. Hay cursos que son totalmente gratuitos para que la gente aprenda a trabajar por internet. Ahí están parte de mi hijo, están mis sobrinos, etc. Pero hay una parte que dice hacemos tu página. Aquí aparecen los valores y haces clic en hacemos tu página. Aparecen los valores y los servicios que nosotros damos. Todo esto que estás viendo aquí lo hacemos nosotros desde la casa. Pero yo quiero mostrarte algunos servicios. Y hay algunos servicios por lo que tú haces, por el camping. Yo le estoy haciendo algunos trabajos, pero si tú te metes en esa parte que dice supermercado, se demora un poquito porque hay harta información en esta página web. Te explico que mientras se está cargando esa página. Estos son vendedores. A esto le hemos hecho páginas a diferentes personas. Le hicimos a la clínica integral de Linares con todo ecosistema. La corrida solidaria que tenía el Colegio Moral. Ventas de productos u otras cosas. Hay clic. Hacen clic aquí. Pero mira, esta me gusta. Expediciones a Chihueno. Esta está entrelazada a Ventas13.com porque esta es con un subdominio. No te la recomiendo porque siempre te va a aparecer Ventas13.com. Por eso cuando la gente diga hágalo con WIC, WIC aparece por todos lados. No, pues estas son páginas legales con tu nombre directo. Que agrega aquí arriba www.campingraywen.com. Para que la gente que viene internacionalmente se va a mirar. Esta es la que le hicimos a mi hermano. Expediciones a Chihueno. Contactar. La gente se contacta inmediatamente. Algunas fotos. Está preciosa esta. Algunas fotos de Omar. Esa es mi hermano. Descubre la vieja. Es una página muy simple. Pero la gente se la puede contactar. Y si alguien le da clic ahí, lo redirecciona inmediatamente a su WhatsApp. ¿Te das cuenta? Hola, quiero información de expediciones a Chihueno. Entonces Omar, no tiene para qué andar buscando más. Te estamos esperando. Contacto y todo. Te podría hacer una página con varias pestañas aquí arriba. Otra que diga una inicio. Otra a quiénes somos, cómo se creó. Otra que diga la galería de fotos. Y otra que diga contacto, por decirte algo. Eso tienen diferentes valores. Yo te recomendaría a ti la que tú gustes a tu presupuesto. Porque aquí la puedes ver aquí arriba. Hay algunos cursos que son gratuitos. Y lo otro, que si no quieres que te la hagamos nosotros, aquí hay una que se llama educación e ingresos. Tú puedes comprar los cursos. Y al comprar los cursos, puedes ir haciendo todo esto. Porque esto se lo enseñamos a la gente con el contacto de diferentes lugares. Esta es la Casa del Gallo. Esta fue una de las primeras páginas que hice. Pero esta tiene, mira, fíjate bien. Es una página con un subdominio. Esta fue una de las primeras que hicimos hace mucho tiempo atrás. Esta tiene hasta música. Le pusimos hasta música. Esta, si no me equivoco. Hoy ya no estamos utilizando mucho con música. Pero aparece información. Mira, ese video ya no está disponible. Lo sacaron. Aquí aparece harto. Tiene mucha información. Cuando le pones mucha información con botones de pago. Cuando le pones mucha información se demora mucho. También hacemos videos para promocionar. Ahí aparecen algunos videos. Esta es la que le hicimos a la automotora Rancagua. Lo que hicimos con video. Apoyo escolar. La gente en el colegio hacemos tu página. Cursos online. Cursos de redes sociales. Ahí hay mucha información. Hogar ecológico. Lo del saxofón. ¿Listo? Aquí hay algunas. Me falta una que hice hace muy poquito. Que se llama Eventos Wendeling. Te la voy a mandar. Que esa la terminamos de hacer hoy día. Un abrazo. Ojalá que te guste este video. La idea es que tengas una página web. Pero más que tener una página web. Que esté entrelazada a Facebook. En Facebook nosotros le colocamos inteligencia artificial. Y la gente le contesta a las personas. Si tú te metes a Ventas13.com en Facebook. Pones Ventas13.com. Esa es una fanpage. Que es una página de Facebook. Y si tú interactúas por Messenger. Te va a contestar un robot que tiene inteligencia artificial. Y que le da respuesta inmediata a las personas. Eso es lo que nosotros hacemos. Un ecosistema. Segmentamos también. Si tú quieres mandar una publicación a toda la gente. Yerbas buenas. También lo podemos hacer. ¿Por qué Hilda te explico esto? Porque cuando tú estás mandando este tipo de información. Creas spam. Y lo otro te transformas en un cazador. Que anda detrás de la presa. La invitación que te hacemos nosotros. Es que tú seas la presa. Y que la gente te anda buscando a ti. Y eso se puede hacer por internet. Por eso nosotros segmentamos y sabemos hacer todo eso. Ojalá que te guste la información. Lleguemos a algún acuerdo. Y podamos hacer alguna negociación. Te voy a mandar este video. Chau. Chau. Chau.